Música Ya está el más caliente, ¿verdad? Pero no te compara Vamos a hablar Para comenzar Señor, gracias, Señor, por este momento Pedimos, Señor, que, Señor Aún después de un fuego, Señor Y con una temperatura caliente, Señor Nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón A tu palabra, Señor Que sea tu palabra la que enseña en este momento, Padre Que es lo que pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, voy a leer de Josué 24.15 Y Josué Está dando una plática al pueblo de Jehová El pueblo de Jehová El escogido pueblo de Jehová Que ustedes ahora conocen como Israel Y que parece siempre estar en las noticias Ese es el pueblo escogido de Jehová Él lo ha amado por mucho tiempo Lo escogió de la nada Porque el pueblo de Israel Era nada para todas las demás Tribus y Gentes y naciones que había a su alrededor En su tiempo Ustedes conocen un poquito De la historia de Israel Han sido perseguidos por mucho tiempo Aún el día de hoy Siguen estando rodeados de enemigos Que quieren su destrucción Como Irán Como Siria Y muchos otros lugares Que aún el día de hoy Quieren su destrucción Y cada día luchan ellos Por sobrevivir Y entonces Esto viene siendo Desde los tiempos bíblicos Y lo que yo vengo a leerles Es parte de esa plática Que Josué Un profeta de Dios Les dice a ellos Y les dice Ustedes han Se han acercado a Dios Y en veces se acercaban Y en veces se alejaban Se acercaban Se alejaban Cuando ellos no querían nada con Dios Dios los dejaba Andar por sus propios caminos Pero las consecuencias eran graves Entonces en la Biblia Nos enseña que las consecuencias De andar sin Dios Son graves Porque estamos Nosotros Susceptibles A nuestras propias consecuencias Y la palabra de Dios Dice que nuestros caminos No son más altos Que los caminos de Dios Entonces aquí les habla Al pueblo de Israel Que en veces se iban A adorar a otros dioses En veces se iban a hacer Otras cosas Que no deberían estar haciendo Les dice así De la siguiente manera Y si malos parece Servir a Jehová Le dice Josué al pueblo Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo y mi casa Les dice Les dice Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo les vengo a decir El día de hoy Jóvenes Que la palabra de Dios Nos da una alternativa Nos da escoger Los caminos de Jehová O no Y yo vengo también A decirte poquito Porque en veces Pensamos que Si nosotros No nos metemos Con nadie Y si creo en Dios O si no creo Esto está bien Hemos creído Una mentira Que anda por ahí Que dice Que todos los caminos Llegan al cielo Pero la palabra de Dios Dice lo contrario La palabra de Dios Dice que hay un solo Dios Que hay un solo mediador Que entre Dios Y los hombres Él se llama Jesucristo Él es el único camino Al cielo No hay otro Camino al cielo Esa es la verdad De la palabra de Dios Entonces yo lo que Te vengo a decir Es que Dios mismo Nos dice A quien vamos a escoger Y tu al no escoger A Jehová En realidad Lo que estas haciendo Es escoger Tu propio camino Ahora tu dices Yo no voy a adorar A Dios Yo no voy a adorar Esto Y no adoro Lo otro Pero en la verdad En tu interior En tu vida Lo que tome El primer lugar De Dios Eso es lo que A ti te interesa Y lo que tu adoras Sabes una cosa El mejor camino Es Jehová Porque La palabra dice Que Él va a volver Un día Pero Él ya no va a volver Como vino La primera vez Que fue como Un cordero inmolado En la cruz Por nuestros pecados Que murió en la cruz Para que nosotros Pudiéramos tener vida Ahora Él viene a nosotros Pero Él viene ya Como juez La segunda venida De Jehová Que es la que esperamos Hoy en día Ahora Él viene Para destruir El mal Que hay en la tierra Nosotros no somos robots Aunque Jehová Podía haber creado robots Pero lo que somos Somos hechura suya Creación suya Y nosotros Y nosotros Tenemos la oportunidad De escoger Por eso Dios Sabemos que nos ama Tanto Porque El Dios Que nos hace escoger Ese es un Dios Verdadero Porque si no Nos podía haber Hecho Para que no podamos Escoger nada Pero el hombre Tiene el poder De escoger su camino Y ahora Por medio de Josué Se nos dice Que nosotros Tenemos que escoger El pueblo de Israel Cuando escogía Ir tras otros dioses Ir tras sus propios deleites Lo que ellos querían hacer Siempre terminaban mal Terminaban Esclavos de otras naciones Terminaban Muertos Muchas de las generaciones De los hijos De las personas Terminaban En guerras Y terminaban en pleitos Que no podían ganar Pero Jehová siempre Da una segunda oportunidad Y tercera Y cuarta Y quinta Y tal vez A ti te ha dado Muchas oportunidades Y cada oportunidad Has dicho que no Yo te vengo a decir Que estas Están Estamos en tiempos Peligrosos Y si escogemos A Jehová Es lo mejor Que podemos escoger Pero si no lo escogemos Mi querido amigo Mi querido Futbolista Que estas al día de hoy Aquí El que esta escuchando El día de hoy Aquí La pena de muerte La pena del pecado Dice la palabra de Dios En romano Es la muerte Y no es la muerte ahorita Es la que viene Después de que pasemos Yo se que En las escuelas En la televisión Dice que no hay otra muerte Dice que eso no existe Que nomas dejas de existir Pero la palabra de Dios Dice que hay una segunda muerte Al que no cree en el Pero al que cree en el Ya no sufrirá una segunda muerte Mas pasará De la muerte A la vida Y por eso Cada vez Escuche la palabra de Dios Aquí Porque queremos que andes En la vida de Jehová Que es la mejor vida Tu puedes escoger a Jehová Y son los mejores Caminos Si tu piensas Que ser cristiano Se acabo todo el fan Pues estas muy mal Porque cuando te haces Hijo de Cristo Empieza una vida plena Empieza una vida Donde ahora puedes respetar A tu esposo A tu esposo A tu novia Ahora tu eres El que también va a ser Respetable Delante de los hombres Empiezas a amar Las cosas que Dios Ha hecho Empiezas a ver Como la intención de Dios Empieza a obrar en ti Es lo mejor Es lo mas bonito Y sabes una cosa El andar en los caminos De Dios Esta bien padre No se si a ustedes Les gusta la música Allá en el mundo Donde lo que tu escuchas Esta padre Pero déjame te digo La música cristiana No se queda atrás Para nada Las películas cristianas No se quedan atrás Para nada Tu puedes escoger Servir a Dios Y seguir feliz Si piensas que Servir a Cristo Es la tristeza Más grande Estas equivocado Porque en realidad Es la alegría Más grande De saber Que un día vamos a ver Al que nos creó Que no vamos a tener Que ir Al lugar reservado Para aquellos Que no creen en Dios Entonces Ahora tu te toca escoger Y este es el mensaje Del día de hoy Lo que dice A Josué Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Es lo mejor Que podamos hacer Y si tu quieres Hacer esa decisión Hoy es el mejor día Es venir aquí enfrente Públicamente Jesús murió Por ti Por mi Y públicamente Nosotros también Podemos decir Que ahora Nosotros le servimos A él No nos debe dar vergüenza Póngase de pie Y vamos a terminar Con una oración Señor gracias Porque tu eres bueno Señor Porque como Josué lo dijo Señor Yo también Señor Quiero esto Para mi familia Señor Que nosotros Te sirvamos Señor Y yo sé que Algunas personas Creen que esto Es algo aburrido Que se acaba Una vida Señor Que hemos conocido Pero la verdad Es que tu dices Que nace Una nueva creación Que lo viejo Ya pasará Señor Y que lo nuevo En ti Señor Es mejor Que lo que hagamos Conocido Tú vas a restaurar Relaciones Vas a sanar Padre Celestial Cuerpos Vas a hacer Grandes milagros Que no conocíamos Sin ti Padre Amigo y amiga Hoy es la oportunidad Que tú tienes Delante de Dios De aceptar a Cristo No te de vergüenza A Jesús no le dio vergüenza Morir públicamente Por ti A él lo escupieron A él Lo llevaron Por todo un camino Sin ropa Lo exhibieron Públicamente Pero lo hizo Por ti Por mí Si hay alguien Aquí que quiere Aceptar a Cristo Pasa aquí en frente No te de vergüenza Porque Cristo Es nuestra roca Es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio De las tribulaciones Si no es así Si ya lo conoces Sigue aferrado A él Mantengámonos En la carrera Pero si no le conoces Apresura tu paso Porque los tiempos Están cercas Gracias Señor Porque tú Eres nuestro Dios Y nosotros somos tus hijos Te alabamos Y te bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!